entonces la prueba de entrada la vamos a tomar a partir de la una de una a dos de la tarde vamos a empezar haciendo clase ahorita de doce a una y luego retomamos la clase después de la prueba de entrada a partir de las dos porque me comentaron de que algunos tienen un cruce y necesitaban dar la prueba de entrada en las primeras horas ¿están de acuerdo con eso? Sí, profesor y la otra opción es de repente tomarlo el día miércoles no sé pero si estamos de acuerdo lo tomamos hoy día a partir de las de la una de la tarde muy bien entonces los circuitos eléctricos son muy importantes como estudiantes de ingeniería necesitamos conocer métodos importantes para sobre todo poder calcular la potencia eléctrica que es lo que interesa de igual manera también el manejo de instrumentos virtuales y hoy día vamos a justamente a utilizar un programa un software que facilita el poder diseñar un circuito eléctrico y empezar a utilizar instrumentos de instrumentos virtuales que van desde utilizar un amperímetro un voltímetro hasta utilizar un batímetro ¿no? Fíjense la importancia un batímetro en aplicaciones de corriente continua y de corriente alterna entonces esos temas ya los hemos revisado hemos también visto algunos ejemplos acerca de la ley de Kirchhoff hemos visto estos conceptos para significar elementos eléctricos que estén en serie en paralelo y también hemos resuelto algunos ejercicios y llegamos inclusive a utilizar algunas fuentes controladas para aplicar la ley de Kirchhoff y poder calcular alguna variable eléctrica así como también hemos visto cómo simplificar las fuentes de voltaje que generalmente se conectan así en serie de igual manera aplicaciones con fuentes de corriente en paralelo y también la aplicación de lo que se denomina divisores de corriente ¿no? un divisor de corriente viene a ser un arreglo de resistencias en paralelo que nos permiten evaluar la corriente en alguna rama que tenga en común un nodo donde se conozca la corriente que ingresa a ese nodo y si es la única corriente que ingresa podemos hallar las corrientes en el resto de ramas que tengan en común ese nodo así como también los divisores de voltaje en este caso más bien es un arreglo de resistencias en serie este arreglo nos permite calcular una fracción del voltaje que pueda llegar a este conjunto de resistencia así como también revisamos algunas maneras de poder convertir o transformar una fuente de voltaje a una fuente de corriente pero cuál es el requisito que haya una resistencia en serie y también una fuente de corriente puede convertirse a una fuente de voltaje pero el requisito es que haya una resistencia en paralelo a veces estos cambios nos permiten simplificar el circuito para poder evaluar rápidamente el cálculo de alguna variable también revisamos la manera de poder calcular la potencia eléctrica y lo hicimos en este circuito entonces ahora vamos a conocer la manera de poder desarrollar un circuito eléctrico poder resolverlo en forma completa muchas veces interesa esto averiguar la corriente en cada rama de un circuito o de repente el voltaje en todos los nodos que presente el circuito pero para ello vamos a empezar a revisar este concepto donde un circuito eléctrico se puede representar por un grafo ustedes en matemática discreta vieron la teoría de gráficas y ahora lo vamos a aplicar acá entonces un diagrama topológico viene a ser un grafo de un circuito eléctrico utilizando un diagrama topológico podemos determinar cuántas mallas tenemos que analizar así como también cuántos nodos presenta el circuito si conocemos el número de mallas podríamos plantear ecuaciones que nos lleven a conocer las llamadas corrientes en cada una de estas mallas de igual manera también podríamos hallar los voltajes en los nodos que presente el circuito y eso nos sirve para dar una solución total a la red y conocer de repente la potencia que consume todo ese circuito ok muy bien entonces el diagrama topológico lo podemos determinar o trazar de esta manera para cualquier circuito eléctrico puede ser de continua o de alterna a ver primero se deben anular las fuentes pueden ser independientes o no si hubiera una fuente de voltaje esta fuente debe anularse y qué significa anularse básicamente que debemos ponerlo en cortocircuito y si hubiera una fuente de corriente anularla significa ponerla en circuito abierto esto nos permite luego obtener un circuito que tenga solamente elementos pasivos también podemos tomar en cuenta lo siguiente si hay algún elemento eléctrico o un pequeño subcircuito en paralelo con una fuente de voltaje también podemos omitir la del circuito simplificarlo quitarlo de ahí o si hubiera alguna fuente de corriente que está en algún subcircuito o elemento eléctrico en serie con una fuente de corriente también se puede simplificar al aplicar esas tres reglas vamos a conseguir tener un circuito simplificado que tenga solamente elementos pasivos y lo que queda ya es reemplazar cada rama por simplemente una línea y terminamos de armar el diagrama topológico y con esa información vamos a determinar cuántos nodos topológicos tiene así como cuántas mallas topológicas tiene ese circuito también hay una ecuación que siempre se debe cumplir de que el número de mallas topológicas o perdón el número de ramas topológicas siempre es igual al número de nodos más el número de mallas menos un entonces n viene a ser un llamado un nodo topológico una vez que hemos hecho el diagrama el diagrama topológico y viene a ser la unión de una o más ramas b es el número de ramas y una rama es la que al final es la que debe contener alguna resistencia algún elemento pasivo y finalmente l nos representa o viene a ser el número de mallas que vienen a ser trayectorias cerradas de acá lo más importante es determinar l y determinar n para poder plantear las ecuaciones suficientes y darle una solución total al circuito ok ahora empezamos con un circuito sencillo como este y nos piden trazar el diagrama topológico trazar el graf entonces observamos que hay tres fuentes de voltaje hay que anularlas y al anularlas significa que ponemos un cable de este punto a este punto para dejarlas en corto circuito entonces daríamos esto para esta fuente de igual manera para la segunda fuente y para la tercera fuente si ponemos un cable entre sus extremos esa fuente queda nula y a esto le decimos poner la fuente en corto circuito por lo tanto es como si la fuente ya no estuviera acá en su lugar entonces va a quedar este cable solamente ok muy bien entonces al eliminar las fuentes o al anularlas queda solamente un cable y nos va a quedar solamente esta rama conteniendo la resistencia luego esta rama conteniendo la resistencia y esta rama conteniendo la resistencia luego cada rama es reemplazado simplemente por una línea entonces de este punto todo esto se reemplaza por esta línea de igual forma acá en el centro y la rama de la derecha el resultado viene a ser este grafo los puntos de unión vendrían a ser los nodos acá habrían uno y acá un segundo nodo se denominan nodos topológicos también observamos que hay tres ramas una, dos y tres y las trayectorias cerradas vienen a ser mallas en este caso bueno tendríamos una y dos trayectorias cerradas la externa ya no interesa porque ya estarían incluido esas ramas al considerar una y dos mallas entonces y de acá podemos verificar que gráficamente se cumple esa ecuación topológica o también con estos valores entonces ese es el primer objetivo para trazar un diagrama conocer N y conocer L ¿ok? muy bien entonces de esta forma se traza un diagrama topológico más adelante vamos a ver algunos ejemplos para trazar otros diagramas topológicos a ver hasta ahí tienen alguna pregunta por eso podría repetir los pasos nuevamente sin inicio ya vamos a hacerlo con otro circuito a ver ok ya digamos vamos a atrasar el DT del siguiente circuito un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Queremos determinar, por ejemplo, cuántas mallas hay en este circuito. Queremos darle una solución total y queremos hacerlo por el método de corrientes de malla. Yo debo determinar cuántas mallas hay en el circuito y dónde debo aplicar mi ecuación, basada en la ley de Kirchhoff. Entonces, una ayuda es trazar el diagrama topológico de esta red, de este circuito. Entonces, primero le damos una visión, a ver qué elementos podrían simplificarse como acá, R8, esté en paralelo con esta fuente de voltaje. Por lo tanto, este elemento lo vamos a simplificar de la red. Acá hay una fuente de corriente que está en serie con esta resistencia. Esta resistencia también se puede simplificar de la red. Entonces, nos va a quedar R1, la fuente de voltaje y algunas resistencias. Y acá nos queda solamente la fuente de corriente. A ver, pasemos al siguiente paso. Después de haber eliminado algunos elementos que se consideren como elementos ficticios. Para calcular alguna variable como corriente o voltaje. Para calcular nuestra fuerza, no nos queda preguntar nunca pasa eso. Entonces, hopefulmenterates si tebbe allí puesto las batallas de la luz y exactopante. Luego, lahai con la clase más cortí de aika horno. Estemos previamente pon angels por tantos apóstoles. Ver mieux? Pues Abelante. Tengo algo muy habt Terrificios. Capción y miramos, porque tenemos muchas procrastinaciones que se consideran que la cámara delista. Tengo de behöver merde ya симstedes. Tengo una frisalde. Gracias. A ver, entonces hemos simplificado ya algunos elementos y tenemos ahí el circuito ya un poco reducido. Ahora se procede a anular las fuentes. Anular una fuente significa de alguna manera quitarlo de la red, pero tomando en cuenta ese criterio. Si es una fuente de voltaje hay que ponerlo en cortocircuito, lo cual significa que es como si pusiéramos un cable entre sus extremos. Vamos a hacer eso en las fuentes de voltaje. Ahí se están anulando la fuente E1, E2 y E3. Y luego la fuente de corriente hay que ponerlo en circuito abierto, lo cual significa abrir la red por acá y por acá. Ahora retiramos la fuente de corriente. ¿Qué es lo que va a resultar? ¿Qué queda? Vamos a dibujar por acá lo que va a quedar. A ver, queda la resistencia R2. Ya no ponemos E2 porque se ha anulado. Por acá queda R1. Ya no ponemos la fuente de voltaje porque se ha anulado. Ponemos solamente el cable. Por acá queda R4. La fuente de corriente también se anula, circuito abierto. Ese es un circuito abierto. Queda por acá R6. La fuente E3 también se anula, el cable. Y por acá queda R7. Así nos va quedando ya el circuito totalmente pasivo, con elemento resistivo solamente. Queda entonces R2. Por acá queda R1. Por acá tenemos R6. Luego por acá R4, en la parte de abajo. A la derecha R7. CRC, ¿no? R7. Muy bien. Una vez que tenemos esto, vamos a identificar algunos puntos de unión. Vamos a llamarle este punto X y este punto Y. A partir de acá ya hay que construir el diagrama topológico. Entonces ponemos los puntos de unión llamados nodos, nodos topológicos. Acá está X. Acá está Y. Toda esta rama que contiene a R2, R1 y R4, lo reemplazamos simplemente por una línea. La rama que contiene a R6 con R7 también por una línea. Y a esto, este grafo viene a ser el diagrama topológico. Entonces en este grafo identificamos el número de nodos. Habrían dos. Ramas también habrían dos. Y L, que se refiere a las trayectorias cerradas o mallas. Solamente habría una malla. Y podríamos verificar que satisface esta ecuación. El número de ramas es igual a N más L menos 1. A ver, N más L, 3. Menos 1, 2. Y B vale 2. Entonces, fíjense, en esta red, en realidad, habría solamente una malla topológica. Y ahí podríamos aplicar una especie de ecuación principal del circuito. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere anular una fuente. Si es una fuente de voltaje, lo retiramos y en su lugar ponemos un cable. A eso se llama poner en corte el circuito la fuente. Y si fuera fuente de corriente, simplemente lo retiramos y esa rama ya queda en circuito abierto. Acá ya. Y con lo que queda, reemplazamos solamente por líneas. A las ramas que contengan algún elemento resistido. ¿Ok? A ver. Se aclaró un poco el asunto. ¿Preguntas? Profesor, el objetivo de hacer esto es ¿cuál? Dijo. Ya. El objetivo es plantear el número de ecuaciones necesarias para resolver totalmente el circuito. A mí me interesa calcular la corriente en cada rama del circuito. En esta rama, acá y acá. Ese es el objetivo. Poder darle una solución total. Calcular la corriente en cada rama o de repente también calcular el voltaje en los nodos. Quiero calcular el voltaje en los nodos. O en cualquier parte del circuito. Entonces, tengo que darle una solución total. ¿Ok? Ok, jóvenes. ¿Alguna consulta? Entonces, el objetivo ahorita es aprender a trazar el diagrama topológico. Ese es el primer paso. Y estos son los pasos que hay que tomar en cuenta. Podemos identificar si es que hay algunos elementos que se pueden significar, como los que están en paralelo con una fuente de voltaje o en serie con fuente de corriente. Y con lo que queda, si es que hay fuentes, hay que anularlas de esta forma. Al final debe quedar así un circuito o una red que se llama red pasiva solamente. Donde cada rama se reemplaza por una línea para identificar esto, N y L. Porque con eso podemos luego darle una solución total al circuito. ¿Ok? Listo. Entonces, retornemos ahora. Bien. Entonces, este sería el diagrama para este circuito. Muy bien. A ver, entonces, veamos ahora el análisis de un circuito eléctrico hallando las corrientes en las mallas que presenta el circuito. Entonces, para poder resolver un circuito totalmente, podemos aplicar el método de corrientes de maya. Esto ya es básicamente cuando queremos darle una solución completa a la red. Conocer la corriente en cada rama del circuito. Entonces, podemos resolverlo hallando las corrientes denominadas corrientes de maya. Ahora, existe un procedimiento simplificado. A ver, se recomienda, paso uno, trazar el diagrama topológico. ¿Para qué? Para determinar el número de mallas topológicas. Una vez que tenemos este dato, vamos al circuito y asignamos corrientes en cada malla. Se recomienda que esas corrientes tengan un sentido y que sea el mismo. Podría ser, por ejemplo, en sentido horario, siempre. Esto de acá, digamos, se asume el sentido de las corrientes. Es un sentido asumido. Si, al resolver la ecuación planteada, nos sale un valor positivo para esa variable de corriente, significa que el sentido fue el correcto. Pero si nos saliera negativo, hay que regresar al circuito y invertir el sentido que se asumía. Bueno, entonces, asignamos corrientes en cada malla, planteando variables de corriente. Luego, en cada malla se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff, que la suma algebraica de los voltajes debe ser igual a cero en todo instante. Y luego hay que resolver las ecuaciones que se planteen en cada malla. Se resuelven ordenando las ecuaciones y de ahí tendríamos ya las incógnitas de las corrientes que habíamos asignado a cada malla. Para completar, de repente, calculando la corriente en alguna rama, ¿no? Que sea compartida por dos mallas. ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces, veamos un ejemplo. Veamos este ejemplo de acá. Este ejemplo, entonces, después de hacer el DT, hemos hallado dos mallas, trazamos esas trayectorias y asignamos esta variable de corriente, I1. Ahí está. En la variable que asignemos, hay que ir definiendo la polaridad de la caída de voltaje en los elementos resistivos. Por ejemplo, acá, ¿no? Si asignamos I1 de esta manera, la caída de voltaje en R1 será positivo por donde ingresa y negativo por donde sale. Completamos así en todos los elementos que estén en la malla 1, para R1 y para R2, más y menos. Luego, para la segunda malla, otra variable de corriente I2, en el mismo sentido. Completamos con algún elemento que falte. Acá, este ya tiene signo. Lo dejamos ahí. Entonces, completamos acá más y menos. ¿Y para qué hacemos eso? Porque como vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, de alguna manera hay que tener definidos los signos para ese voltaje. Pero acá, digamos, estos signos son asumidos, porque no sabemos si en verdad es la práctica y uno se va a mover así, ¿no? Pero se asumen y según ese sentido vamos poniendo los signos. ¿Ok? Listo. Ahora, hay que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, en esta malla I1, en la malla 1, ¿no? Que contiene esta variable de corriente I1, ¿no? Esto viene a ser una malla. Y a esto se le llama corriente de malla, que está definida bien acá por esta rama, fíjense, ¿no? Solamente I1. Pero acá en la rama del centro, está I1 y también está I2. En el centro solamente. En la otra rama, solamente I2. Entonces, estas corrientes se suelen denominar corrientes de malla. Y es lo que vamos a calcular. A ver, ahora vamos a plantear la ley de voltajes de Kirchhoff. Que nos dice que en cualquier malla la suma algebraica de los voltajes es igual a cero siempre. Bueno, esto es lo que vamos a aplicar. Entonces, vamos a recorrer la primera malla, a partir de este punto, de este nodo, recorrer toda la malla y regresar al mismo punto. Con estas precisiones, si pasamos un voltaje de menos a más, va a ser considerado como positivo. Y pasamos, si pasamos un voltaje, caída de voltaje de más a menos como negativo. A ver, veamos. Entonces, vamos por acá. Tenemos la fuente, menos más sería 80 voltios. Llegamos a la resistencia R1. Como lo vamos a pasar, según estos signos, sería acá menos. Y la caída sería R1 por la corriente I1. Ya está. Seguimos. Llegamos a R2. Y también lo vamos a pasar de más a menos. Pero, acá en la parte central, en la parte central, interactúan I1 en este sentido e I2 en este sentido. Vamos a asumir que I1 es mayor que I2. Por eso se impone su sentido y determina así los signos, más o menos. Entonces, la caída de voltaje en R2 lo planteamos así. Menos R2 por la diferencia de corrientes. I1 menos. I2. Luego llegamos a la fuente. Lo vamos a pasar de más a menos. Entonces, sería menos 40 voltios. Regresamos al punto inicial y esta suma algebraica debe ser igual a cero. Esa sería la primera ecuación del circuito. Hemos hallado de que hay dos mallas. Hay que... Entonces, si hay dos mallas, tenemos que plantear dos ecuaciones. Dos ecuaciones independientes. Ya tenemos una. Ahora vamos a la malla 2. Partimos también acá de este punto. Y nos movemos según el sentido que hemos asignado. En sentido oral. A ver, entonces acá tendríamos que poner más 40. ¿Qué más? Pasamos R2 ahora de menos a más. Entonces acá sería más. R2. Y la diferencia de corrientes. Y uno menos I2. Llegamos a esta resistencia de 10 ohmios. Y lo vamos a pasar de más a menos. Sería menos. A ver, está como RS. Vamos a ponerlo así, RS. Por la corriente I2. Llegamos a la fuente de voltaje. Y lo vamos a pasar de más a menos. Sería menos 50. Y todo esto debe ser igual a cero. Esa es la ecuación número 2. Observen las ecuaciones. Son dos ecuaciones y son dos incógnitas. I1 e I2. Por lo tanto, podríamos luego resolverlas. Estarás aplicando cualquier procedimiento. Ok. Cualquier procedimiento. A ver, ¿hace ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta,ace ahí? Profe, el sentido de la polaridad en la resistencia 2 se considera una sola. Al principio se consideró de más arriba y menos abajo debido a la corriente I. Y ese mismo sentido se mantiene cuando se calcula con la corriente II, ¿no? Sí, se mantiene. No vamos a variar en nada el resultado. Se puede trabajar considerando los signos que asigné con la primera variable de corriente. Ok, ¿alguna otra consulta? Pero en ese caso, el sentido en R2 de la corriente no iría opuesto. O sea, en la malla I era hacia abajo y en la malla de la derecha es hacia arriba. Entonces, solamente, según usted, consideraríamos nada más el último signo que toca. Sí, esos signos para empezar son signos o sentidos que se asumen. Yo también podría ver de repente tomar un sentido contrario, un sentido antihorario, ¿no? Y trabajo con ese sentido, ¿no? Eso es un sentido que se asume. Y si al resolver las variables se obtiene un valor positivo, se queda con el sentido que hemos asumido. Pero si nos sale un valor negativo, bueno, ahí habría que cambiar de sentido en el circuito. De repente, para completar la solución en alguna rama, ¿no? Una rama que sea compartido por algunas mallas, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos las ecuaciones. Ahora lo que queda es resolver el sistema. Resolviendo el sistema, vamos a hallar lo siguiente. Bueno, acá están las ecuaciones planteadas. Usando la computadora, que es lo mismo que hemos hecho en forma manual. Ahí están las ecuaciones. 80 menos I1 por R1, menos R2 por la diferencia de corriente, menos 40, igual a 0, ecuación 1. Y para la segunda maya, más 40, más R2, diferencia de corriente, menos R3 por la corriente 2 y menos 50. Al resolver el sistema, obtenemos esto. I1, 8,75 amperios. E I2, menos 1,25. Estas corrientes, vamos a ubicarlas ahora acá en el circuito. I1, vendría a ser la corriente que viene por acá. Ahora, como salió positiva, por acá entonces, la corriente que viene por esta rama es 8,75 amperios. I2, nos sale negativo. Habíamos asumido este sentido. Como sale negativa, vamos al circuito y le cambiamos de sentido acá. Entonces, debe ser así más bien. Y acá ya lo ponemos como positivo de 1,25 amperios. Esa vendría a ser la corriente en esta rama, ¿no? Y ahora llevamos la corriente acá en la rama del centro. Acá ya completamos con la corriente en los nodos. Entonces, llega por acá 8,75 y por acá 1,25. Por lo tanto, por acá viene la suma. Y sería así, hacia abajo la corriente. ¿Cuánto vale? A ver, habría que sumar, ¿no? A ver eso. 1,25 nomás, ¿no? A ver, ¿cuánto la suma? Creo que da 10, ¿no? 9, 10, 10 amperios. Ahí está. Para eso, entonces, aplicamos este método llamado de corrientes de malla para calcular o conocer las corrientes en cada rama del circuito. ¿Ok? Entonces, acá debe cumplirse la ley de voltajes de Kirchho y también la ley de corrientes de Kirchho. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron esto? ¿Cómo salió positivo? Trabajamos con el sentido que asumimos. Pero como esta sale negativa, para hallar la corriente en la rama, le cambiamos de sentido acá y ahí completamos interpretando el sentido de las corrientes, ¿no? Llega por acá al nodo y esa también. Por lo tanto, acá sale la suma de estas dos y eso es 10 amperios. Ustedes pueden calcular las calidades de voltaje y van a comprobar que la suma algebraica va a ser igual a cero en cada una de las mayas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio. A ver, tenemos un circuito parecido, ¿no? dos fuentes de continuo, 42 y 10 y debemos hallar I1 e I2. A ver, resuelvan el circuito. Cinco minutos. A ver, Gracias. 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 ¿Y uno cuánto vale? Y uno es seis. Seis amperios. Y dos, cuatro amperios. Muy bien. Excelente. ¿Cuál es tu apellido? Miranda. Miranda Chura. Sí. Ok. Muy bien, Miranda. A ver, ¿alguna respuesta más? Ah, profesor, también me sale de la misma manera. Y uno me sale así. Ok. Listo. Bien. Entonces, el ejercicio, efectivamente, esa es la respuesta. Vamos a observar acá dos mallas. Entonces, planteamos la primera ecuación de la ley de voltajes en la malla uno. Y tendríamos cuarenta y dos menos seis por y uno menos tres por la diferencia de corrientes igual a cero. Y la ecuación número dos. Acá sería más tres por la diferencia de corrientes menos cuatro por y dos más diez igual a cero. Y nos da seis amperios y cuatro amperios respectivamente. Ok. Muy bien. A ver, como complemento, vamos a ver lo siguiente. Ok. Gracias. 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 ecuación número 2 entonces si es que yo ordeno estas ecuaciones puedo llevarlo a esta forma donde tenga una matriz de solamente elementos resistivos una matriz de variables de corriente y y todo eso debe ser igual a una matriz de fuentes de voltaje fuentes de voltaje de esa forma es decir aparte de poder representar un circuito mediante un grafo también puedo del circuito poder llevarlo a este modelo de matriz y a partir de ahí utilizando de repente una computadora o un software que trabaje con matrices puede darle una solución o un cálculo rápido de las variables a ver entonces lo que hacemos es básicamente acá es ordenar las ecuaciones vamos a ordenar las para llevarlo a esta forma que ahora vamos a a pasar las variables con las resistencias al otro lado y vamos a agrupar en base a las corrientes y va a quedar así no va a quedar y pasamos todo esto al otro lado nos va a quedar así la corriente y uno por r1 más r3 luego otro término que involucre hay dos y todo esto por menos y todo esto por menos r3 y todo esto igual a la fuente e1 ordenando la ecuación 1 podemos llevarlo a esta forma en el segundo lado fuentes de voltaje y en el primer lado lo demás agrupados en base a las variables de corriente de igual modo la ecuación número 2 la ecuación número 2 a ver también pasamos todo esto al otro lado y acá va a quedar así no para la corriente y uno la corriente y uno multiplicado por menos r3 ahora más la corriente y dos y acá vendría a ser la suma de r3 más r2 o r2 más r3 ok y todo eso debe ser igual a la fuente e2 así quedaría ordenada la segunda ecuación ahora esas dos ecuaciones mediante matrices vamos a tener acá una matriz de resistencias y todo eso multiplicado por una matriz de corriente que debe ser igual a una matriz de voltajes e1 por e2 entonces las ecuaciones se pueden modelar de esta forma en general pero ahora también existe una relación directa entre los elementos de la matriz de resistencias con respecto al circuito r1 más r2 viene a ser en realidad la resistencia total de la malla 1 r1 más r3 este elemento que sería el elemento de la primera fila y la segunda columna no representa la resistencia en común que hay entre la malla 1 y la malla 2 ahí está r3 pero acá en el modelo va a aparecer con signo menos este elemento 2,1 segunda fila primera columna no representa la resistencia común y el elemento que está acá y el elemento que está acá viene a ser la resistencia total de la malla 2 r2 más r3 poniendo en ese orden la matriz de corrientes esta fuente e1 no representa la fuente de voltaje independiente total de la malla 1 acá hay una sola fuente y lo pasamos de menos a más por eso es que sale positiva de igual manera el elemento inferior nos representa el voltaje E2 que viene a ser la resultante de la fuente de voltaje que hay en la malla 2 entonces en muchos circuitos a veces podemos plantear esta matriz rápidamente y luego darle una solución hallar las variables aplicando luego cualquier método entonces hay esa relación entre este método de corrientes de malla el circuito y este modelo en base a matriz ¿ok? muy bien pues eso bueno ya son ya son la una profesor si dime si tengo una duda es más que todo en la parte de las corrientes en la malla 2 puso I1 menos I2 yo lo puse al revés pero quería saber por qué era I1 menos I2 en la malla 2 bueno acá mantengo yo los signos que definió la corriente I1 no queda arriba más y abajo menos y luego con esos esos signos se puede trabajar para las demás mallas tú de repente puedes haber invertido el sentido de la corriente y cambias acá los signos y puedes trabajar para la ecuación de la malla 2 con los mismos signos eso no interesa entonces acá cuando plantea yo planteo la ecuación de la segunda malla parto de este nodo y me muevo así en sentido horario y por lo tanto acá lo voy a pasar de menos a más por eso que pongo positivo R3 y la misma diferencia de corrientes porque al poner los signos de esta forma estaría asumiendo que I1 es mayor que I2 por eso que quedan así los signos entonces y entonces la diferencia de corrientes va a ser I1 menos I2 y con eso trabajo ahí ya profesor muchas gracias alguna otra consulta profesor una consulta como usted mencionó yo por lo general trabajo con el signo menos o sea usted seguía con signos iniciales pero yo lo trabajo con el signo menos que es normalmente como se trabaja la resistencia pero la intensidad si lo cambio si lo pongo en sentido contrario estaría bien o sea en la resolución del examen a qué te refieres acá con el signo menos por ejemplo el R3 profesor en esa dirección si no se conservara si no se conservase los signos iniciales la corriente seguiría yendo de más o sea desde abajo hacia arriba cierto en el R3 ya trabajando trabajando con la malla 2 si profesor en la malla 2 pero iría o sea sería I2 menos I1 y eso sería multiplicado por menos R3 o sea sería otra forma claro pero al final si efectúa los signos llegas a lo mismo en realidad no no había problema esa era mi consulta no salen los mismos valores no no había problemas gracias listo muy bien jóvenes a ver tomamos la prueba de entrada ahorita o lo dejamos para el miércoles ¿qué dicen? profesor disculpe se hizo una votación y por mayoría quedó miércoles ¿cuándo han votado? ahorita bueno en el chat de whatsapp se ha votado y han participado como casi 30 personas 25 y ya son decisiones de votantes a favor de miércoles ah ya ok no hay problema la prueba ya no hay problema ok sí sí está bien no se preocupen ya entonces quedamos para el día miércoles listo ahí ya no tienen cruces ¿no es cierto? ya ok entonces ahí esa interpretación a ver completemos acá la idea ya en general fíjense podríamos decir lo siguiente a ver en general a ver esta es una matriz de 2 por 2 porque hay dos variables de corriente solamente hay dos mallas nos sale una matriz de 2 por 2 en general esa matriz de resistencias podríamos especificarlo de esta forma ¿no? como los elementos R1 1 por acá R1 2 R2 1 R2 2 esa vendría a ser la matriz de resistencias para este circuito y viene a ser una matriz de 2 por 2 ¿no? en general los elementos que están en la diagonal R1 1 R2 2 nos dan información de la resistencia total de esa malla es decir podríamos plantear esto que la resistencia del elemento R2 viene a ser la resistencia total la resistencia de la resistencia de la malla Y que puede ser la malla 1 o la malla 2 o la malla 3 la resistencia total de la malla de la malla I. Eso va a ser en general. ¿Ok? Eso va a ser en general. Ahora, diríamos que el elemento R y J, es decir, la resistencia en común entre la malla I y la malla J, nos representa eso, ¿no? La resistencia común entre la malla I y la malla J. ¿Ok? Y siempre va a aparecer en el modelo con signo menos. Eso no significa que sea una resistencia negativa, sino que se va a presentar así en el modelo de la matriz. Luego tenemos la matriz de corrientes y acá la matriz de voltajes, donde cada elemento de esa matriz de voltajes nos representa la suma algebraica de las fuentes de voltaje. La suma algebraica de las fuentes de voltaje. Acá entonces E1 porque hay una sola fuente en toda la malla. Y de igual manera acá E2 hay una sola fuente en la malla 2. Y están con signos positivos porque los recorremos así, en este sentido de las variables de corriente, ¿no es cierto? Entonces, con esas indicaciones hay que tomar en cuenta de que podemos resolver un circuito planteando este modelo de matrices y de ahí podemos hallar las variables indicadas. ¿Ok? Entonces regresemos ahora a nuestras diapositivas. Ok, entonces el circuito ya está resuelto. Ok. A ver. Rápidamente, quiero que calculen la corriente en la resistencia R2. Pueden aplicar cualquier procedimiento, las ecuaciones generales, o pueden plantear las matrices que haya en el circuito y hallar las corrientes, la corriente que nos piden en R2. A ver, tomen nota del circuito y luego pasamos a asistencia, ¿ya? A ver, entonces, los cinco primeros que terminen, vamos a considerarlos como participaciones para esta forma de evaluar ahora que es una evaluación continua, ¿ya? A ver, tomen nota del circuito. Hola. Hola, buenas tardes, ¿no? ¿Tierro y Ville? Hola. Hola. Vamos a celebrar. Beses, para contarnos con la correspondencia R2. ¡Vamos a ver todelada, van a ver... Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver! Vamos a ver. Gracias. Sí, te escucho. Me sale que la corriente que pasa por la resistencia 2 es 2 amperios. Ya, 2 amperios. Ahí tenemos una respuesta. ¿Cuál es tu apellido? Kispe Woman. Ok, Kispe. Yo le envío un mensaje al profe. ¿Alguien más? A mí me sale igual, profesor. Igual, profesor, a la cama. A ver, a ver. Yo le envío un mensaje al chat, profe. A ver, el segundo que habló, ¿cuál es tu apellido? Miranda. Ya, ¿cuál es tu respuesta? Igual, 2 amperios. Ya, a ver, el tercero. Panta Ortega, también me sale 2 amperios, profesor. 2 amperios, Panta, ok. El cuarto. Profesor, a la cama, 2 amperios. ¿Cuál es tu apellido? A la cama. A la cama, ok. A ver, van 4 ahí, falta un quinto. No hay quinto malo. A ver, ¿quién se apunta? No hay un quinto. Ya, lo dejamos ahí. A ver, entonces, a ver, Quispe Huamán, detállanos cómo lo resolviste. Ok, bueno. Bueno, a la primera malla le asigné un sentido antihorario para conveniencia, digamos, para que el voltaje resultante o el total me salga positivo. Por lo que, al ser antihorario, el de 6 voltios sería con signo menos y el 12 sería con signo positivo, lo que daría un total de 6 voltios. Entonces, al poner los signos más y menos, me sale que sería 6 voltios menos 5 por la intensidad 1 menos 1 por la intensidad 2. Y en la segunda malla, puse el sentido horario, de tal forma que el voltaje resultante es 12 y con lo que es con respecto a las resistencias, la suma total de resistencias es 11. Sería 12 voltios menos 11 por I2 y a eso restarle la intensidad 1. Bueno, y simplemente opero y cada resistencia, cada intensidad, perdón, me sale un amperio. Pero y como van en el mismo sentido positivo al que yo ya le había establecido, significa que van a sumarse, pues, ¿no? Y con eso, al total, me sale 2 amperios. A ver, Miranda, ¿cómo lo resolviste? Le di un sentido horario para ambas corrientes en ambas mallas. Igual, solamente apliqué esa ecuación de las tensiones de Kirchhoff. Me salieron dos ecuaciones, ¿no? 6 menos 5 y 1 más I2 menos 12 igual a 0. Y 12 menos 5 y 2 más I1 menos 6 y 2 igual a 0. Resolví el sistema y una de las corrientes me salió en un sentido con un valor de 1 y la otra corriente tenía un valor opuesto, este, y con, no, el valor era menos 1, pero el sentido era opuesto. Entonces, este, he tenido que cambiar el sentido, obviamente al final, el sentido de la, el sentido que asumí al principio y la corriente total que pasaba por la resistencia 2 es 2 amperios, la suma. Vamos a comprobar la solución. Gracias. 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 ben. Muy bien. A ver. Entonces, hacemos un resumen y efectivamente sale 2 amperios. Acá asigno mis sentidos de corriente. Llevo o hallo. las matrices, la matriz de resistencias este elemento que está en la diagonal es la resistencia total de la malla 1 que sería 4 más 1, 5 ohmios este elemento que es el común entre la malla 1 y la malla 2 es una resistencia de 1 ohmio acá en el modelo lo ponemos como menos 1 que es igual al elemento R21 y el elemento que está acá sería el elemento R22 es decir, la resistencia total de la malla 2 que vendría a ser la suma de 6 más 4 más 1, 11 ohm luego la matriz de corrientes en ese orden y 1 y 2 igual a la resultante de la matriz de voltajes este elemento sería más 6 menos 12 ahí está, más 6 menos 12 y el elemento de acá sería la resultante de las fuentes de voltaje que hay en la malla 2 que sería solamente más 2 a partir de ahí hallamos I1 e I2 por ejemplo, aplicando determinantes I1 me sale menos 1 amper e I2 me sale 1 amper este I1 como sale negativo le cambiamos de sentido acá en el circuito será de esta manera en sentido antihorario e I2 sale positivo lo consideramos en el mismo sentido que asumimos por lo tanto, acá debe haber una corriente que llegue y debe ser la suma de esas dos que debe ser igual a 2 amperios ok entonces, podemos seguir aplicando esta forma de resolver el circuito utilizando el método de corriente de mal ¿es una procesa? sí este en este caso las matrices la matriz de resistencia siempre va a ser una matriz siempre va a ser una matriz cuadrada pueden ser dos variables o pueden ser más a ver, en concreto ¿cuál es tu pregunta? no, sí, sí solamente si los términos de los extremos los que no están en el diagrama van a ser iguales siempre se va a dar el caso de que menos 1 sea igual a menos 1, digamos claro, los elementos R, I, J un elemento R, I, J va a ser igual a un elemento R, J, I R, I, J fila I, columna J va a ser igual al elemento R, J, I fila J, columna I siempre se va a dar eso para todos los casos sí este es un circuito que tiene dos mallas puede haber un circuito de repente de tres mallas ahí tendríamos vamos a plantear una matriz de tres por tres ¿no? vamos a tener el elemento R1, 1 R1, 2 R1, 3 ¿no? ya esa sería una matriz de tres por tres pero siempre el elemento común entre dos mallas se presenta en el modelo con el signo menos ¿no? y los que están en la diagonal de esa matriz es la resistencia total que hay en esa malla una vez que resolvemos o despejamos las variables bueno, si es que nos sale positivo conservaría el sentido que se ha asumido para esa variable de corriente pero si sale negativo como en este caso cambiamos acá el sentido y completamos para calcular las corrientes en las ramas que sean compartidas por dos mallas ok entonces este es el método que generalmente resulta fácil rápido cuando en el circuito hay fuentes de voltaje solamente ¿no? pero que pasaría si hay una fuente de corriente hay alguna variante ahí en el método ¿no? esto es lo que vamos a ver a continuación ok entonces esa es la solución por el método de corrientes de malla y eso nos permite darle una solución total al circuito porque con esto podemos hallar la corriente en cada una de las ramas ¿no? esa es la idea para poder evaluar de repente la potencia ¿no? que consume el circuito pues para eso si no podemos hacer transformaciones como en este caso reducciones podemos darle una solución aplicando este método ok a ver veamos ahora el siguiente ejercicio más adelante vamos a hacer un pequeño break de todas maneras sea necesario para de repente atender a alguna necesidad o de repente comer alguna fruta si es que todavía no han podido almorzar o comer algo ¿no? en unos instantes vamos a dar un pequeño break a ver por ejemplo acá me piden hallar las corrientes en cada rama del circuito hay una fuente de voltaje de valor 6 voltios hay una fuente de corriente de 5 amperios ¿cómo resuelvo esto? si es que quiero seguir planteando de repente el método de corrientes de Maya a ver el problema está en averiguar la corriente por R1 y por R2 ¿cómo lo resolvemos? a ver alguna sugerencia alguna sugerencia profe si esa fuente de corriente con la resistencia estaba en el paralelo se podía poner en serie con una fuente de voltaje ¿no? exacto muy bien captaste la idea cuando tengamos alguna fuente de corriente y en paralelo hay una resistencia podemos hacer la conversión para llevarlo a una fuente de voltaje ¿no? a ver hagamos eso acá ¿no? hacemos la conversión acá y debe quedar así el circuito debe quedar la fuente de voltaje con los signos de esta manera y con el valor que sería el producto 5 por 3 15 voltios 15 voltios y luego ponemos acá la resistencia R1 en serie ahí está ahí está la conversión de la fuente de corriente con la resistencia y luego agregamos el resto que sería la fuente de voltaje de 6 voltios y la resistencia R2 ahí está R2 entonces acá podríamos observar que tenemos básicamente una malla y podríamos plantear una ecuación general acá ¿no? para llegar la corriente ¿no? en esta única malla vamos a llamarle una corriente I2 entonces acá aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff 15 menos esa resistencia R1 que vale 3 por la corriente I2 menos 6 y menos 6 por I2 y todo eso debe ser igual a 0 y de acá despejamos la corriente I2 a ver ¿cuánto valdría I2? 1 amperio 1 amperio ¿no? 1 amperio y como sale positivo el sentido es el correcto por lo tanto por acá tenemos 1 amperio y ahora hallamos la corriente por acá en R1 llegan 5 amperios por esta rama se va 1 y por lo tanto por acá hacia abajo debe irse la diferencia ¿no? que serían 4 amperios ok entonces cuando haya fuentes de corriente de esta manera y en paralelo hay una fuente podemos hacer esta transformación para llevar al circuito a que tenga solamente fuentes de voltaje y podamos aplicar esto ¿no? la ley de voltajes de para poder aplicar este método ¿sí? ok ahora veamos otro ejercicio muy bien a ver ¿cuál fue el apellido del alumno que nos sugirió esta transformación? Alcamel Garejo Alcamel Garejo ya voy a suponer que acá una participación Alcamel Garejo ok listo llegamos a este circuito y acá me piden que determine la potencia consumida y la potencia generada tenemos algunas fuentes de voltaje y una fuente de corriente y quiero resolver esto aplicando el método de corrientes de Maya ok a ver ¿cómo lo resolvemos? igual vamos a darle unos minutos para que desarrollen el ejercicio y luego calculen la potencia consumida y la potencia generada a ver participen por favor y la potencia y la potencia no 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 Gracias. 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 A ver, fíjense, hay un ruido que está cerca. Vamos a tratar de contrarrestarlo. Es un vecino que se ha puesto a martillar su casa. A ver, como ayuda, hacemos el diagrama topológico. ¿No? Acá hay una fuente de corriente que está en serie con R1. R1 lo podemos quitar y nos queda solamente la fuente de corriente. Anulamos la fuente de voltaje. Acá también. Y debe quedar algo como esto, ¿no? Poniendo luego la fuente de corriente en circuito abierto. Quedan básicamente estos nodos, N3, 4 ramas, y L es igual a 2. Existen dos mallas, que serían así, Z, X, Y, Z, ¿no? Z, X, Y, Z, Z, X, Y, Z, y la otra que sería Z, Y, Z, Z, Y, Z. Perfecto. Debemos, hallamos, por lo tanto, dos ecuaciones independientes. Dos ecuaciones independientes. Eso nos determina el... Bien, entonces, esto del diagrama nos ayuda para ver dónde podemos, dónde debemos trazar las ecuaciones en la malla 1 y en la malla que está acá a la derecha, en esas dos. Pero debemos manejar la fuente de corriente también acá. ¿Ok? A ver, entonces, vamos a resolverlo aplicando la misma metodología, es decir, asignando corriente de malla. Vamos a imaginarnos que esto no es fuente de corriente. Que no es fuente de corriente. Entonces, habría una especie de malla acá. Y por lo tanto, asignamos así una variable de corriente, que vamos a llamarle I1. Y ponemos los signos para la caída de voltaje en las resistencias involucradas en esa malla. De igual forma, una variable de corriente I2, ponemos los signos. Y por último, una corriente de malla I3. de ahí, Gracias. Gracias. Profesor, disculpe, parece que tienes un micro desactivado. Sí, lo que pasa es que quería evitar el ruido. A ver, entonces el diagrama me indica que debo básicamente plantear mis ecuaciones acá en estas trayectorias. Esta sería la primera trayectoria donde lo voy a trazar y parto de este punto, de este nodo, y tendría acá más 10 voltios, más esta resistencia que vale 1K por la diferencia de corrientes, I1 menos I2, ahí está. Luego llegamos acá a R3, sería menos 1K por la corriente I2 solamente, ahí está. Llegamos acá, como estas dos están en serie, la sumo, me queda 2K por la diferencia de I2 menos I3. Y todo eso debe ser igual a 0. Ya tengo planteada la ecuación para la malla 1. Y por último, para la malla 2, esta que está acá según el gráfico. A ver, entonces partimos de Z y hagamos lo mismo. Ahora vamos a ponerlo por acá. Espero que alcance. A ver, acá tengo una resistencia total de 2K. Por la diferencia de corrientes I2 menos I3. Luego vamos a esta última rama, acá hay también dos resistencias idénticas que están en serie y sería menos 2K por solamente la corriente I3. y finalmente menos 20 voltios, que es la fuente de voltaje. Y todo eso es igual a 0. Ahí está la segunda ecuación. Pero acá tenemos tres variables. I1 y I2 y I3. Acá, como las resistencias están en K, kilo ohm, la corriente, las variables de corriente deben estar expresadas en miliamperios. De tal manera que el producto de miliamperios por kilo ohm me devuelva voltios. ¿Sí? Listo. ¿De dónde saco ahora la otra relación? Porque tengo tres, aparentemente tres variables. I3 y I2 y I1. ¿Cuál sería la tercera relación? Ustedes que son observadores. A ver, ¿quién me dice? Estas ecuaciones las he obtenido de las mallas. De esta malla que estoy señalando. Acá. Y la otra ecuación es de esta otra malla. Y esa información me lo dio el DT. Pero tengo tres variables. I3 y I1 y I2 y I1. ¿Cuál sería mi tercera relación? La que involucre a I1. ¿Con los nodos? Resulta que I1, según lo que yo he asumido acá en esta rama, en realidad ya se conoce. Vale 10 miliamperios. Pero podemos plantearlo así en forma general. Como si fuera esto, un elemento que no fuera puente de corriente. O sea, tendría una rama más y asigno una variable de corriente más I1. Pero en realidad I1 ya se conoce, que es 10 miliamperios. Ahora hay que reemplazar I1 en estas dos ecuaciones y hay que resolver el sistema. A ver, resolviendo vamos a determinar los valores de I2 e I3. A ver, quiero que por favor resuelvan esas ecuaciones y encuentren y encuentren las corrientes I2 e I3. A ver, entonces participen los que no lo han hecho que son como 25. Faltan 25 participaciones. Ya tenemos las ecuaciones. Ahora hay que resolver el sistema. La unidad con que van a salir estas corrientes van a ser los... va a ser miliamperes, ¿no? En miliamperes van a salir. A ver, calculen cuánto salen esas corrientes. No sale entero, por si acaso. 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 Gracias por ver el video. 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 Al asignar de esta manera la corriente de malla, en realidad hay uno ya se conoce por esta rama, vale 10 miliamperes. Ya está. Ahora nos piden calcular la potencia, debemos hallar la potencia. A ver, entonces volvamos al circuito y pongamos los sentidos de la corriente para completar en las ramas que faltan. Vamos a limpiar el circuito. Entonces I3, como sale negativo, el sentido de I3 sería ahora más bien de esta forma, ¿no? Así sería. Y esto vale 10 tercios. En miliamperes. I2 salió positivo, significa que el sentido que asumimos era el correcto y lo ponemos así. 10 tercios y también está en miliamperes. Por lo tanto, acá llegan las dos corrientes y en esta rama tendríamos una corriente hacia abajo. que sería la suma, es decir, 20 tercios en miliamperes. Ahí está, 20 tercios. Ok. Ahora nos falta en esta rama de acá. Acá están llegando 10. Por acá están saliendo 10 tercios. Por lo tanto, por acá debe venir la diferencia, ¿no? Así, que sería 10 menos 10 tercios. ¿Cuánto es eso? 20 tercios. 20 tercios. Todas las unidades están en miliamperes. Entonces fíjense, ya tenemos las corrientes en cada una de las ramas. Ahora debemos hallar la potencia, ¿no? Vamos a calcular la potencia. A ver, primero la potencia generada. A ver, ¿qué fuentes están generando potencia? La de voltaje, la de 10 voltios y la de 20. A ver, por ahí me dicen la fuente de voltaje V2 y la fuente de 10 voltios. ¿Qué dicen los demás? La fuente corriente también, ¿no? También dice la fuente de corriente. ¿Y cómo sabes que la fuente de corriente está generando potencia? Es que no basta que sea fuente activa. Lo que pasa es que al colocarlo en este sentido, la fuente de corriente, podría estar más bien absorbiendo energía. Se proporciona 10 miliamperes, pero podría estar de repente algún otro elemento activo y estar absorbiendo en vez de generar o aportar al circuito. Y eso lo determina básicamente el sentido. Ahora vamos a analizar. V2, la corriente que hemos hallado tiene este sentido. Y en la fuente va así, la corriente, por la fuente V2, de menos a más. Entonces, V2 está generando potencia. ¿Qué más? Esta fuente de voltaje V1. ¿Cómo la corriente va de menos a más? Esto no está generando potencia. Para que genere potencia, una fuente de voltaje y la corriente que fluye debe ir de menos a más, como en este caso. Acá no, acá va de más a menos. Entonces, esta fuente no está generando potencia. Ahora vamos con la fuente de corriente. Necesitamos conocer los signos del voltaje que hay en sus extremos. No sabemos si el más está arriba o el más está abajo. Pero trabajamos con las demás ramas. A ver. A ver, acá podemos hallar la caída de voltaje en esta resistencia, ¿no? Como la corriente es hacia abajo, la caída de voltaje tiene estos signos. Y sería el producto de 20 tercios en miliamperes por 1K. Eso nos da 20 tercios de voltio. Ese sería el voltaje acá en R2. 20 tercios en voltio. Entonces, ya podemos hallar el voltaje total en esta rama. En R1, también podemos determinar la caída de voltaje. ¿Qué sería el producto de la corriente 10 por 10 miliamperes por 1K? Me da 10 voltios. Entonces, como tiene que cumplirse la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cuánto debe haber de voltaje en esta fuente de corriente? A ver, ¿quién se luce? Entonces, tendría que hacer así, ¿no? Como la suma de voltajes acá debe ser cero. Voy a hallar los voltajes de acá. Hasta acá. ¿Cuánto sería? A ver, 10 más 20 tercios. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? De acá hasta acá 50 tercios, ¿ok? Y luego hay que sumarle esto de acá también, ¿no? Porque tenemos acá menos más, menos más y menos más. Por lo tanto, esta fuente de voltaje debe tener un voltaje con estos signos. Y debería ser la suma de eso, ¿no? 20 más 20 tercios. ¿Cuánto es eso? A ver, sería un voltaje de 80 tercios. Esa es la fuente de voltaje. Y va a tener esto, ese es el voltaje. Y tendría estos signos, más o menos. Entonces, esta fuente también estaría generando potencia. Entonces, en el circuito hay dos elementos activos que generan potencia. V2 y la fuente de corriente I1. Esto de acá no. Entonces, calculamos la potencia generada. A ver, en la fuente de voltaje. Decimos así, P de V2. La potencia en la fuente de V2. Sería el producto de la tensión por la corriente. Es decir, 20 por 20 tercios. A ver, 20 voltios. Eso es en voltios. Y la corriente está en miliamperios. Y eso nos da una potencia de 200 tercios en miliwatt. Y de igual manera acá en la fuente de corriente. De igual manera acá en la fuente de corriente. Gracias. A ver, jóvenes, entonces calculamos la potencia en la fuente de voltaje V2, V por I, y eso está en miliamperios, la potencia nos sale en miliwatt, de igual manera la fuente de corriente I1 también está generando potencia, multiplicamos el voltaje por la corriente y eso nos da 800 tercios en miliwatt. La potencia generada total sería la suma de estas dos y eso es mil sobre tres miliwatt, esa es la potencia generada. Y ahora debemos hallar la potencia absorbida, ahí quiero que ustedes lo calculen por favor, porque acá tengo un ruido infernal. Calculen la potencia absorbida que van a ser en cada una de las resistencias y también acá en la fuente V1, tienen todos los datos para hallar la potencia absorbida. A ver, calculen... Calculen la potencia... A ver, el que tiene los datos, me avisa. Profesor, ¿podría repetir la última parte? ¿Dónde está la fuente de corriente? Ok. Te refieres seguramente a cómo llamamos el voltaje. Sí, exactamente. Eso es lo que nos falta. A ver, entonces nos concentramos en esta malla que contiene la fuente de corriente. Incluimos a R1, R2 y la fuente de voltaje. Entonces acá tenemos 10 voltios. A ver. Ya, tenemos acá 10 voltios y acá hay una resistencia R2 con la caída de voltaje que es 20 tercios y con estos signos porque la corriente es hacia abajo. Ingresa por acá, entonces ahí ponemos signo positivo y sale por acá y signo negativo. Así es el voltaje. De igual manera calculamos la caída de voltaje en R1, como la corriente es hacia la derecha, los signos son así, más y menos y sería 10 por un K y eso es 10 voltios. Entonces ya tengo los voltajes con sus signos. De este punto tengo menos más, acá también menos más, voy por acá y también menos más. Es decir, puedo sumar todos estos voltajes. 10 voltios más 20 tercios y otra vez más 10 voltios. ¿Cuánto me da esa suma? A ver acá, 10 más 10 sería 20, más 20 tercios sería 80 tercios. Es decir, desde este punto hasta acá tenemos un voltaje de 80 tercios. Entonces acá también tiene que cumplirse la ley de voltajes de Kirchhoff, que la suma algebraica de voltajes debe ser igual a cero. Entonces en la fuente de corriente debe haber entre sus extremos 80 tercios y con estos signos, más arriba y menos abajo. Para que la suma algebraica sea cero, cuando yo haga la comprobación, tendría que hacer esto, ¿no? 80 tercios menos 10, menos 20 tercios y otra vez menos 10, eso es igual a cero. Y por eso este voltaje tiene ese valor y estos signos. Eso determina que esta fuente también está generando potencia, porque la flecha apunta hacia el signo más. ¿Ok? Igual que acá en la fuente de voltaje, ¿no? La corriente va hacia el signo más. ¿Eso respondió a su pregunta, señorita? Profesor, muchas gracias. Ok, listo. A ver, calculen las potencias en cada resistencia y en la fuente B1. El primero que... Gracias. 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 Profesor, disculpe, ¿dónde dijo que calculemos? Bueno, ya hemos calculado la potencia generada y ahora debemos hallar la potencia consumida. Por ejemplo, B1 está absorbiendo o consumiendo potencia, porque la corriente ingresa por el terminal positivo y sale por el negativo. Entonces hallamos la potencia que está absorbiendo la fuente B1, que sería 10 voltios por la corriente que llega, que es 20 tercios. Y esto nos da 200 sobre 3 miliwatt. Ok, ahora hay que calcular la potencia en cada elemento resistivo, por ejemplo, en R1. Entonces ya calculé en la fuente B1, ahora debo hallar la potencia en R1 y así en las demás resistencias. Entonces para R1 tendríamos que aplicar esta relación, ¿no? Conocemos la corriente, será I cuadrado por R. Acá para R1 sería 10 miliamperios por un K, 10 miliamperios al cuadrado. Entonces al final ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Pueden pasar los miliamperios a amperios, multiplicando 10 por 10 a la menos 3. Todo esto lo elevan al cuadrado. Ya tienen la corriente en amperios y todo eso lo multiplican por R, que vale un K, que lo pueden pasar a ohmios. Y va a salir en Watt, pero como sale... Al final acá, al hacer esta operación, este producto va en Watt y luego lo pasan a miliwatt. Y obtienen la potencia en la resistencia de R1 en miliwatt. Igual hay que hacer para las demás. Para R3, R7, R4, R5, R6. Hay que sumar todas esas potencias y sumarla también a la potencia de B1. Esa suma hay que hallarla. Esa sería la potencia absorbida o consumida total. Entonces, calculenlo. Vamos a hacer ahí en este punto un pequeño break de unos 12 minutos y luego continuamos. Profesor, también sale mil tercios miliwatt. Sí. Gracias. 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 Muy bien, jóvenes. A ver, continuemos. ¿Quién completó los cálculos y halló la potencia absorbida total? Eh. A ver, si tú lo tienes, vamos a hacer que compartas, no sé, pues, de qué manera me muestras que has calculado la potencia total. Ah, este... ¿Se me escucha, profe? Ah, este... Sí, te escucho. Ah, ok, este, a ver, no sé, le puedo enviar una foto de repente a mi cuaderno, me imagino. A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto te sale la potencia total? Absorbida total. Ya, la... Este, la total sale 400 miliwatts. Eh... Pero la caída de tensión o la potencia absorbida en la resistencia solamente es de mil tercios. Ya, pero... Quiero la potencia absorbida total. ¿Cuánto te sale? Ah, ya, 400 miliwatts. ¿Es la potencia absorbida total? Sí. A ver, la potencia generada total nos salió mil tercios en miliwatts. Sí, pero esa potencia solamente era la potencia generada por la fuente de corriente. Había que sumarle la potencia generada por la otra fuente de tensión. No, esta potencia de mil tercios de watts es la potencia generada total y habíamos hallado de que los elementos que generan potencia son B2 y la fuente de corriente I1. Estos dos elementos que estoy marcando son los que generan potencia generada es mil tercios de watts y faltaba hallar la potencia absorbida o consumida total. Y habíamos quedado de que los elementos que están absorbiendo potencia es B1 y luego también cada una de estas resistencias. Todos estos elementos absorben potencia y nos quedamos en que deberían calcular toda esa potencia y luego sumarla, 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 la potencia en cada resistencia y sumarle la potencia debido a la fuente B1. Y esa es la potencia absorbida total. Y por eso te preguntaba cuánto has hallado como potencia absorbida total. Ya, realizando esa suma me salió mil tercios igual. Igual, mil tercios, ok. Eso es, debe salir lo mismo. Eso deben comprobarlo. Que la potencia absorbida total también es mil tercios en miliguares, ok. A ver, entonces vamos a pasar asistencia de una vez. Me he olvidado de eso. Me he olvidado de eso. Bien. . . Gracias. A ver, presten atención a la asistencia a Gama, a la Luna. Presente. Alca. Presente, profesor. De Arrieta. Ávila. Presente, profesor. Valdera. Presente, profesor. Carrión. Presente, profesor. Contreras. Presente, profesor. Costilla. Flores. Guaita. López. Malpartida. Presente, profesor. Mamani. Presente, profesor. Mandujano. La compañera Mandujano, profesor, ha estado presente, solo que se le ha ido el internet ahorita. Bueno, ok, buena la asistencia. Minaya. Miranda. Presente. Ortega. Buenas tardes, presidente. Panta. Presente. Paucar. Presente, profesor. Paucar Galindo. Presente, profesora. Paucar yo. Presente, profesor. Ok, Paz. Quillay. Presente, profesor. Quispe Berrocal. Presente, profesor. Quispe Guamán. Reyes. Presente, profesor. Ok, Rosales. Sagastegui. Rosales, presente, profesor. Ok, Sagastegui. Salazar. Salazar, presente. Zulca. Presente, profesor. Tumbay. Presente, profesor. Vilca. Presente. Villacorta. Presente, profesor. Villalobos. Presente, profesor. Ok. Muy bien. Profesor. Sí, te escucho. Buenas tardes, Agama presente. Disculpen. Agama, ya Agama. Profesor, buenas tardes. Guaita, también, profesor. Una avalancha de presentes. A ver, Guaita, ¿qué más? Arrieta, profesor, presente. Ah, Arrieta, ok. López, profesor, presente. López Cóndor. López Padilla. López Padilla, ok. Eh, profesor, disculpe. Lo que pasa es que varios de los compañeros sí han estado presentes hasta las dos de la tarde, pero unos diez, más o menos, hasta quince, tienen cruce con otro curso, y justo sí han ido y han regresado para la asistencia. Pero sí han estado las dos horas, varios de ellos. También Costilla y Carrión, por ejemplo. Los dos han estado y han escrito en el chat. Profesor Minaya, presente también. Profesor, Saga, estoy presente también. A ver, voy a hacer un repaso a los que no han marcado asistencia. A ver, Costilla. Costilla sí estaba, profesor, sino que no puede estar en dos sumas al mismo tiempo. Flores. Paz. Quispe Guamán. Paz, profesor. Sí. Presente. Le dije hace rato presente, profesor. Quispe Guamán. Listo. Profesor, dijo Flores, Cóndor. Ya, vamos a continuar. Lo que pasa es que parece que no tiene internet esta última media hora, profesor. Ya, luego te actualizo, Flores. Gracias. Yo soy Gaso. En mi caso todavía mi matrícula no se regulariza. Pero bueno, no sé si me estará considerando porque estoy en todas las clases. ¿Cuál es tu apellido? Gaso. Gaso Vargas. Lazo Vargas. Con G. Tú no, no figuras en la lista. Sí, aún está en orte. Entonces hay que anotarte. A ver, vamos a ver, vamos a agregarte acá. A ver, tu apellido paterno, Lazo. Hola. No, con G, Gaso. Gaso de Gaza. Ajá, sí. Ya, Gaso. Propeído materno. Vargas. Vargas. ¿Su nombre? Verónica. Verónica, muy bien. Dime tu código. 2014, 25, 40, J. Ok, ¿qué especialidad? Industriólogo. Ya, listo. Ya se agregue, ya lo agregue. Gracias. Muy bien. A ver, jóvenes, vamos a redondear esta clase. Estamos viendo el método para resolver de forma completa un circuito por lo que denominamos corrientes de malla. Entonces ya hemos resuelto este ejercicio. Ya hemos resuelto este ejercicio. Existe una, algunas variantes, como les comentaba, cuando tenemos de repente una fuente de corriente y hay en paralelo una resistencia, podemos convertirlo a una fuente de voltaje y seguir aplicando el método de corrientes de malla. Ahora, cuando haya una fuente de corriente que no se pueda convertir a una fuente de voltaje porque no hay resistencia en paralelo, podemos considerar una pequeña variante que se llama supermalla, el método de la supermalla. Por ejemplo, en el circuito que están observando hay una fuente de voltaje, hay una fuente de corriente y varios elementos resistivos. Y acá no podemos hacer la transformación porque no hay resistencia en paralelo, más bien hay una resistencia en serie. Entonces, podemos seguir aplicando el mismo método de corrientes de malla y para ello, inicialmente consideramos que esto no es fuente de corriente, sino otro elemento, podría ser una fuente de voltaje. Por lo tanto, podríamos acá tener tres mallas y asignamos tres variables de corriente y uno, y dos, e y tres. Luego, lo que se hace es anular la fuente de corriente, ponerla en circuito abierto y lo que queda es una malla que aparentemente se ha ampliado y es la zona que está con puntos verdes y vendría a ser una especie de malla más grande o supermalla. Acá es donde debemos aplicar la ecuación de corrientes de malla en esta supermalla. Entonces, plantearíamos así la ecuación de voltajes de Kirchhoff más siete voltios menos y uno por la diferencia de corrientes y uno menos y dos luego menos tres por la diferencia de corrientes y tres menos y dos y por la caída de voltaje acá en inmun. Es decir, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff en la zona marcada con verde y luego otra ecuación de malla que tiene que ver acá con la malla C, D, E, G, D y tendríamos ahí dos ecuaciones principales y luego sacamos una tercera relación que es como la ecuación de restricción que vimos en el ejercicio anterior donde vamos a hacer que participe la fuente de corriente ahora sí que habíamos retirado. ¿Ok? Y para eso nos fijamos en este nodo acá llega la fuente de siete amperios por acá I3 y por lo tanto por acá estaría saliendo la corriente I1. Entonces podemos seguir aplicando el mismo método a ver, ¿qué haríamos acá? O sea, nos imaginamos que esto no es fuente de corriente sino puede ser una fuente de voltaje y tendríamos acá una malla y aplicamos la variable de corriente I1 y ponemos los signos de esta manera. Luego I2 ponemos los signos acá esto lo dejamos ahí y por último I3 completando los signos que faltan que serían acá en esta parte una vez que ya tenemos estos signos asignados con todos los elementos hay que mentalmente retirar la fuente de corriente o anularla ponerla en circuito abierto identificamos la super malla y aplicamos la ecuación de corrientes de Kirchho LKB a ver lo hacemos en la super malla tendríamos acá si nos movemos en sentido horario más siete voltios luego vamos a esa resistencia que sería menos uno por la diferencia de corrientes y uno menos I2 vamos al punto G y ahora nos vamos por la resistencia de tres ohmios sería más según lo que estamos utilizando y la diferencia de corrientes que sería I2 menos I3 ok llegamos al punto E y ahora sería menos esta resistencia de un ohmio por la corriente I3 solamente y llegamos al punto F hemos hecho este recorrido siete menos más menos esta sumatoria algebraica debe ser igual a cero esa sería nuestra ecuación uno ahora en la malla para esta trayectoria C de eje C aplicamos también la suma de voltajes igual a cero ahora vamos a poner acá abajo la ecuación a ver sería uno por la diferencia de corrientes y uno menos I2 ya estamos en el punto D ahora sería menos dos por la corriente I2 vamos ahora a la resistencia de tres ohmios sería menos tres por la diferencia de corrientes I2 menos I3 ok y regresamos al punto inicial que ha sido G entonces hemos sido por acá más uno por diferencia de corrientes menos dos por I2 y menos tres por diferencia de corrientes todo esto debe ser igual a cero esa sería la ecuación número número dos pero tenemos tres incógnitas I1 I2 I3 y tenemos solamente dos ecuaciones acá es donde volvemos al circuito original y hallamos la tercera ecuación una especie de ecuación de restricción y en ese punto aplicamos la ley de de corrientes de Kirchho por esta rama hay siete amperios por esta rama tenemos la corriente I3 que tiene este sentido asignado sería siete más I3 y por acá por esta rama tenemos I1 todo esto debe ser igual a I1 finalmente esta sería la tercera relación ahora sí ya tenemos tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas I1 I2 I3 ok ese es el método para identificar una super maya alguna pregunta está ahí lo que queda de resolver el sistema que aplica en cualquier método para resolver las tres ecuaciones alguna consulta está ahí profesor dime te escucho disculpe solamente puede explicar la última ecuación que no entendí por qué de la suma ya ok a ver entonces hay una corriente que no la podemos transformar y por lo tanto podemos identificar una super maya y también en realidad la super maya lo puede dar el diagrama topológico si es que lo hacemos ¿no? si hacemos el diagrama topológico de esto vamos a encontrar básicamente dos mayas una va a ser esa que está en verde y la otra que está acá planteamos la ley de voltajes de Kirchhoff en la trayectoria que está de color verde y eso nos da esta ecuación y luego la otra ecuación lo tenemos acá en la malla CDEG pero son tres variables y habrían dos ecuaciones entonces hay que encontrar una tercera ecuación la tercera ecuación justamente consiste en ahora sí hacer que participe la fuente de corriente porque inicialmente solamente hemos asignado variables no hemos hecho que participe la fuente de corriente entonces podemos hacerlo en este nodo o en este nodo como fuente de corriente hay que tomar en cuenta o aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y ahí nos interesan los nodos acá de repente se hace más visible porque acá tenemos la corriente de siete que llega por esta rama y acá por esta rama también llega la corriente de tres porque hemos asignado este sentido y por esta rama sale la corriente de uno entonces la suma de corrientes en este nodo la suma geográfica debe ser cero entonces sería siete más y tres es igual a y uno y esa es la tercera ecuación ahora sí hay tres variables y tres ecuaciones se puede resolver el sistema ok eso aclaró tu duda sí gracias ya bacán entonces ustedes resuelven el sistema y tienen los valores de las corrientes pueden haber entonces esas variantes para este método de corrientes de Maya ok muy bien bueno ya el día miércoles escogemos el delegado y tomamos la prueba de entrada es una prueba sencilla son cinco preguntas cada una de un punto y en univirtual va a estar habilitado el sistema entonces el día miércoles vamos a hacer una hora de clase escogemos el delegado y de ahí tomamos la prueba de entrada ok entonces hay que terminar más o menos unos minutos antes de las tres para que se cierre correctamente la sala y puedan de repente tomar otro curso ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? profe una consulta si te escucho tenemos que hacer este procedimiento de estas supermallas en caso de que haya fuentes de corriente ¿no? por ejemplo si es que yo quisiera no sé resolverlo como si esa fuente de corriente fuera una fuente de tensión igual serían tres ecuaciones de malla las que plantearía ¿no? estaría bien claro estaría bien si esto fuera una fuente de voltaje vas a tener tres mallas y aplicas el método para hallar las ecuaciones pero digamos que cuando hay una fuente de corriente que no se pueda transformar tenemos algunas ideas para ver cómo desarrollamos un método que sea estándar ¿no? de que yo identifico las ecuaciones principales y luego relaciono con la fuente de corriente ¿no? para hallar una ecuación más para no estar de repente por ahí planteando ecuaciones de más ¿no? pero todo esto de alguna manera está relacionado con el DT ¿no? si yo hago el DT de esto voy a encontrar dos mallas y plantear dos ecuaciones principales que son uno y dos ¿no? y la tercera lo hallo justamente tomando en cuenta los nodos donde interviene la fuente de corriente y ahí planteo aplico mi o hallo mi tercera relación ¿no? para que participe la fuente de corriente ¿ok? esa es la idea para estandarizar digamos un método cuando hay en el circuito alguna fuente de corriente que no se pueda convertir a fuente o transformar a fuente de voltaje ¿no? entonces podemos sacar así esa ecuación que de repente nos falte cuando planteemos ecuación por corriente de mayor ¿ok? listo ¿alguna otra consulta? muy bien ojalá que para el día miércoles no tengamos este ruido atroz entonces nos quedamos ahí y Dios mediante continuamos el día miércoles cuídense y nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego con todo con permiso hasta luego hasta luego no no grosor